Tengo talento, mucho talento El corazón me dice que hoy mi vida va a cambiar Tengo talento, mucho talento Muy bien hecho, muy bien hecho A nuestro siguiente participante lo amenazaron con perder su trabajo Y él se presentaba aquí Y no le importó nada porque quería estar en Tengo talento, mucho talento Él es Alejandro Melesio ¿Es verdad Alejandro que te amenazaron en el trabajo? Sí, tengo una amenaza ¿Y qué piensas hacer? Pues ganar el concurso Para no necesitarlo, el trabajo Bueno, esperemos que te vaya muy bien Y no se muevan porque al regresar estaremos con Alejandro Melesio Y seguimos aquí en la rumba O sea, ni se muevan porque vienen cosas bien chidas ¡Gracias! 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 Por medio de esta oportunidad yo puedo darles ejemplo a mis hijos Que siempre les he enseñado de luchar por sus ideales, por sus sueños Tienes tres hijos Correcto ¿Y los haces así de bonitos como cantas? Claro, los traje para demostrarlo A ver Están aquí con nosotros Hasta para eso eres bueno entonces, Alejandro Esta semana para conseguir mi permiso para ir al programa Me informaron que corro el riesgo de probablemente perder mi seguro médico No solo el seguro médico, sino también muy probablemente mi empleo Estoy dispuesto a tomar cualquier riesgo en mi trabajo Para que valga la pena el sacrificio Y no solamente mío, sino de mi esposa y de mis hijos Que estamos haciendo juntos para que yo pueda estar aquí Desde Salt Lake City, Utah Él es Alejandro Melesio, el romántico Yo solía pensar que sabía quién eras tú No sabía que dentro de ti yo iba a encontrar la luz No sabía que existía un mundo así No sabía que podía ser tan feliz Na, 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 na Y la vida pasaba de largo vacía Sin emoción No había nada flotando en el aire Abrazándome el corazón Y llegaste tú Y llegaste tú Y el mundo me abrazó Y llegaste tú Y el mundo se paró Y llegaste tú Y me sorprendió El poder que había en este amor Y llegaste tú Una bendición A un recuerdo Cuando llegaste tú ¡Alejandro Melesio! Qué bonito Con el sentimiento a flor de piel, mi querido Ale Sí, sí, claro Estoy muy, muy emocionado por ver a mi familia Y toda esta gente Son mi motivo de estar aquí sin ellos Y yo no estuviera aquí Gracias Ay, yo veo emocionado el jurado No sé si le transmitieron lo mismo Que él está Sí, Alejandro canta muy bonito Tiene un timbre de voz muy agradable Yo creo que están de acuerdo todos Y además lo hace con mucha soltura Lo hace con mucha naturalidad Como si ya llevara años en esta profesión Ese es un muchacho que también yo considero Que está listo Y esa emoción Que siente ahorita Pues esa misma emoción la transmite Y eso es muy bueno Una sensibilidad enorme la que tiene Además te lo está diciendo el maestro Héctor Suárez ¿Qué piensas? Significa mucho para mí, gracias Jenny El sacrificarse Para, o sea Con la amenaza que tiene en su trabajo O sea, de eso se trata la vida Decir, pues me voy a aventar Voy a ver cómo le hago Así lo hemos hecho muchas personas Y hemos podido salir adelante Entonces te deseamos la mejor de la suerte En esto y en todo lo que hagas Por ti y por tu sueño Muchas gracias Gracias Además Ese sentimiento tiene que ver con que Aquí están tus hijos Sí, aquí están Mis niños, mi esposa Toda mi familia Mis padres que pudieron venir por primera vez Aquí están Queremos conocerlos, por favor Dile, dile hola papá Hola Y estamos con la esposa ¿Qué le quieres decir a tu esposo? Pues que lo quiero mucho Y canto hermoso como siempre Y la mamá Dora Le queremos decir que Ahora que tomó la decisión De la cantada Tiene todo nuestro apoyo Como sus padres Y toda su familia también Y que Él es el romántico de la familia Y va por más Porque tiene talento Mucho talento Gracias, gracias Ale ¿Qué te rías? No, no Me da mucho gusto conocer a tu mamá Dora Felicidades doña ¿Cómo están? Los niños están hermosos Como que no te conocían Ante cámara, fíjate No te conocían Porque papá, papá Y los niños como que ese no es Ojalá Ojalá Que les haya llegado El sentimiento a Alejandro Si usted cree que se merece Que se merece estar en la final Tiene que marcar el 1-8-7-7 4-9-7-60-15 Oh, mire Oh, mire Por mensaje de texto La palabra Bota 15 al 55 333 Traído por T-Mobile ¡Eso! Felicidades mi querido Alejandro Mucha suerte Gracias por ver el video